No se ve la vista. El coche original sí lo tiene, nada más que no se descansa a ver bien ahí en la... No, no. Pues aquí sí que es... O si pues esa línea que se hizo ahí está solo aquí, nada más está como una sombra. Ya está la sombra, no tiene la línea. La cruces que tienen, la anatomía del cuerpo, de los monitos estos, todo eso. Sí, todo tiene que ser. Si no dibuja uno, pues es cargando más, no? Ajá. Si me borrara, digamos, el resto de lo morado, hasta lo puedo llevar para conectar a la persona que hace. ¿Sí? ¡Ah! Yo lo tatuaría, a ver, como puedo ir a dibujar. No lo tatuaría. No, a ver, como no pueda dibujar, no lo tatuaría. Así me haces todo el toco. Así como digo, ese bato que tiene el corazón todo cruzado, si tiene una flecha, no tiene punta la flecha, nomás está así. A ver, sí, pues está muerta de tonal. Como lo tatuaría, no tiene una flecha, no tiene punta la flecha, no tiene punta la flecha. No lo tatuaría. No hace falta un poco, así como hay que usarlo. No, te doy. Mucha gente no tiene miedo a pasar así dos líneas, que no se puede, que las tenga mucho la piel, mucha gente dice que es mejor cuando las pasan así dos líneas por arriba, pues, que tampoco se me hace mal la piel a ver si se puede así, pero que es mejor las líneas pasaditas que queda más chingón, y esto es todo, tiene diferentes formas. Es como en todo, lo que le va a servir a uno es lo que uno está haciendo, ¿entiendes? Bueno, bueno, yo ahora lo que va a servir es lo que voy haciendo. Sí, sí, lo que no está haciendo. Sí, sí, lo que va a servir es lo que va a servir. No, este al final esto, también le va a hacer esto, su graba, se le va a tocar. ¿Sí? Sí, está ahí el nombre, como en letras, verdes y rojos. ¿Sí, verdad? Sí, verde y rojo. Sí, verde y rojo. Pinten aquí. Sí, verde. Me está muerto. Desde el mar. Sí, verde y rojo. ¡Disc driver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias.